¡Hola! ¿Qué onda, damsito? ¡Sobres, dale papito hermoso! ¡Oh, gracias bebé! ¡Ah, caray! ¡Dile a Vicky que hoy no vas, eh! ¡Y te quedas conmigo! ¡No sé! ¡Es que ya hice planes! ¡No me incluyes como siempre, pero gracias! ¡Ya veo que lo nuestro no va a funcionar de esta manera! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre!